Y hoy vamos a fortalecer el tema del dinero, vamos a fortalecernos para conectar con la energía del dinero, pero también quiero fortalecer esta parte, hoy hablamos de emprendimiento, entonces quiero fortalecer para aumentar nuestras habilidades, nuestra inteligencia física para emprender y para todos los que tienen algún emprendimiento, se dedican a las ventas, escuchen este fortalecimiento, estas órdenes que les vamos a dar a nuestro cuerpo, vamos a borrar toda esa información incorrecta que nos está debilitando y estoy seguro que puede apoyar a que puedan incrementar sus ventas sin expectativas, sin esperar, sin esperar ningún resultado, siempre desde la neutralidad. Nos empezamos a fortalecer para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes, enviamos la mente y todas las experiencias negativas de esta vida, de nuestras vidas pasadas, todas las emociones debilitantes, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de usano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos cerebro, médula espinal, sacrocoxis y cola energética, integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal, hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de la respiración, de nuestra respiración. Vamos a fortalecernos para estar neutrales, no importa en la situación en la que te encuentres económicamente en este momento, vamos a fortalecer para estar neutrales, para recuperar esa neutralidad y vamos a aumentar los neutrones y nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, nos fortalecemos para estar positivos y no positivos, negativos, no negativos, para saber, para saber, para no saber, para creer, para no creer y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes y todos los pensamientos involuntarios y empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, los fortalecemos para que trabajen juntos, para que trabajen separados, aumentamos la energía en el sistema nervioso central, aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas, empezamos a aumentar la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir los cambios desde este momento, nos fortalecemos para los cambios, para entender la necesidad de cambiar, aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad, en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas, aumentamos la intuición, aumentamos la intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos, empezamos a fortalecernos para conectar con la energía del dinero, fuertes para conectar con la energía del dinero, vamos a eliminar todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos, con todas nuestras relaciones significativas y con todas las personas que vamos a conocer en el futuro, nos fortalecemos para conectar con personas que puedan apoyarnos a lograr nuestros objetivos y nuestras metas, nos fortalecemos para conectar con más personas que puedan pagar nuestros servicios o nuestros productos y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito, fuertes para aprender y para aceptar que estamos en un universo abundante, que lo que más hay en este universo es dinero y oxígeno, nos fortalecemos para ganar dinero haciendo lo que queremos con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos, para desarrollar nuestras propias capacidades y nuestros intereses y nos fortalecemos para realizar nuestro propósito, fortalecemos para conectar con la inteligencia universal y para estar en armonía con el universo y para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nosotros, para aumentar la creatividad y la inteligencia física, nos fortalecemos para estar abiertos a recibir y a producir riqueza, para estar satisfechos con nosotros mismos y estar satisfechos con los demás y nos fortalecemos para conectarnos con el concepto de propósito, fuertes para experimentar plenitud en lugar de fragmentación, nos fortalecemos para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas, para cambiar la mentalidad de supervivencia y para no hacer lo que hacen todos los demás, nos fortalecemos para entender la necesidad de cambiar, aumentamos la creatividad, la intuición, la inteligencia física para diseñar una estrategia eficiente, una estrategia sensata para utilizar el dinero que ganamos ahora para poder llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas, fuertes para crear una red de personas o un grupo de apoyo, nos fortalecemos para abundancia de posesiones físicas, para bienestar, para satisfacción mental, emocional, psicológico, para atraer dinero, para tenerlo, para manejarlo y para gastar dinero, nos fortalecemos para no aferrarnos al dinero y nos fortalecemos para lograr nuestra libertad, nuestra independencia económica, fuertes para ganar dinero, haciendo lo que nos gusta de manera fácil, rápida, divertida, que disfrutemos el proceso, fortalecemos nuestro cerebro para aumentar la creatividad y la inteligencia física y seguimos aumentando la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas, fuertes para conectar con otras personas que ya conectan con la energía del dinero, nos fortalecemos para estar atentos a los demás y a sus necesidades y para prestar apoyo práctico a otras personas, nos fortalecemos para estar confiados, para honestidad, para brindar apoyo y eliminamos la falta de atención al logro de nuestros proyectos, eliminamos ser ingenuos, eliminamos que nos debilite empezar nuevos proyectos y nuevas relaciones, eliminamos que nos debilite empezar, nos fortalecemos para enfocarnos en tener resultados fuertes, para expresar valores que inspiren y para contagiar alegría y felicidad a los demás, eliminamos ser poco prácticos, eliminamos la impaciencia con aquellas personas que no aceptan de inmediato las nuevas ideas, que no aceptan de inmediato nuestras ideas, pero también eliminamos el querer tener siempre la razón y nos fortalecemos para extender fronteras, para duplicarnos, para triplicarnos, para tener mayor claridad en cuanto a objetivos, metas, desafíos, para que todo lo que imaginemos que sea de contribución para nosotros y nuestros seres queridos se convierta en realidad fuerte para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos, nos fortalecemos para estar abiertos a nuevas ideas, incluso ideas propuestas por otras personas, aumentamos nuestras capacidades, nuestra habilidad y nuestra inteligencia para emprender, fuertes para ser prácticos, para ser congruentes con lo que hacemos, nos fortalecemos con lo que decimos y con lo que transmitimos y vamos a fortalecer para llevar todas las discusiones malos entendidos con tu equipo de trabajo hacia la solución de un verdadero problema, nos fortalecemos para inspirar a otras personas, a elevar el nivel en lo que hacemos, a que entren en un proceso de mejora continua y elevar el nivel de conciencia, nos fortalecemos para nuevas ideas, para identificar con rapidez el problema, la debilidad real y para identificar la mejor solución, fuertes para la verdad, nos fortalecemos para comunicar de manera clara, para crear equipos fuertes y aumentamos la velocidad para salir de los problemas y la habilidad para eliminar cualquier conflicto, fuertes para tener equilibrio en todos nuestros soportes, fortalecemos todos nuestros soportes para que estén centrados, equilibrados y estables, nos fortalecemos para construir una cultura saludable, edificante y para tener claridad de objetivos, para construir confianza en nuestras relaciones, nos fortalecemos para tomar decisiones oportunas y correctas el 100% de las veces el 100% del tiempo, fuertes para fomentar la innovación, para escuchar opiniones de otras personas y eliminamos cometer errores que atenten contra la sana convivencia, fuertes para recibir información oportuna y fuertes para seguir aprendiendo, para crecer continuamente, nos fortalecemos para aumentar la neutralidad, aumentar la intuición y nos fortalecemos para accionar, fuertes para dinero, relaciones y salud, fortalecemos para salud y buena forma física, fortalecemos nuestras relaciones y neutralidad sexual y fortalecemos la conexión con la energía del dinero y nuestro propósito de vida, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices fuertes para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos, fortalecemos para que todas las ideas, todos los pensamientos que no nos han dado la respuesta correcta, que no nos han dado resultados, se diluyan a cero menos infinito y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito, nos fortalecemos para no hacer movimientos en falso, para tener mayor claridad y para atraer de forma frecuente la respuesta correcta, la acción correcta, para resultados automáticos, fuertes para sentir, percibir, intuir, para mayor claridad hacia el futuro, eliminamos todas las experiencias negativas del pasado, de esta vida y de nuestras vidas pasadas y fortalecemos para que no nos sigan debilitando en el futuro, fuertes para ir en una dirección, correcta hacia el futuro, sin miedo, sin estrés, sin incertidumbre, sin inseguridad, nos fortalecemos para activar nuestra inteligencia física, para tener la fuerza y la energía, para lograr resultados de forma automática, con facilidad y sin tanto esfuerzo, eliminamos todo el efecto negativo acumulado, de sensaciones, emociones y reacciones del pasado y eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, eliminamos todas las preocupaciones sobre nuestro futuro, sobre nuestra seguridad y eliminamos estar sobre alertándonos y sobre protegiéndonos de las experiencias de la vida, nos fortalecemos para realizar nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras aspiraciones, fuertes para velocidad interna, para conectar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz y nivelamos la velocidad de los átomos, de la energía, del dinero con la velocidad de nuestros átomos, fortalecemos con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros y eliminamos toda la lentitud de nuestras vidas, fuertes para libertad que nos lleven a prosperidad y abundancia, abundancia de posesiones físicas, abundancia de dinero, de felicidad, de salud correcta, de buenas relaciones, fuertes para la felicidad, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para la armonía, fuertes para la verdad, aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas, nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas, espirituales, eliminamos todas las influencias religiosas, influencias culturales, influencias astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia de los muertos, de nuestros ancestros, la influencia del colectivo humano con problemas económicos y de relaciones, eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales que no soportan que tengamos buenas relaciones, que conectemos con la energía del dinero, eliminamos todos los ancestros que están debilitando tus finanzas, los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos, agujeros negros, energía y materia oscura del universo, nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas las memorias, residuos remanentes y huellas que están debilitando tu economía, eliminamos todas las debilidades y limitaciones físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales, millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, están debilitando tu conexión con la energía del dinero, las hacemos igual a cero menos infinito, y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos, eliminamos toda la información y la programación incorrecta que está grabada en nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas, y fortalecemos para esta nueva información, eliminamos todos los asuntos pendientes, no resueltos, nos fortalecemos para que no nos debilite, las mentes de otras personas, eliminamos todas las emociones que están debilitando tu economía, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas, el estrés, la ansiedad, la depresión, y millones de emociones, sensaciones y reacciones, y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito, y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito, fuertes para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, fuerte para conectar con más personas que puedan pagar tus productos, tus servicios, para conectar con más personas que conectan con la energía del dinero, y para conectar con más personas que puedan apoyarte a lograr tus objetivos y tus metas, eliminamos todas las interpretaciones erróneas, todas las estrategias erróneas, y aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestro espíritu, respiren profundo, y perciban cómo se sienten, están más tranquilos, si es igual, o es diferente, espero que sea de contribución para muchas personas, para todas las personas que van a escuchar esto, y espero que todas las personas que escuchen esto empiecen a tener resultados, que empiecen a aumentar sus ventas, que sea cada vez más fácil conectar con la energía del dinero, escúchalo, trata de escucharlo todos los días, y pónganse fuertes para conectar con la energía del dinero, fuertes y neutrales.